qué tal amigos cómo están mi nombre es el acción mora y bienvenidos a este nuevo vídeo bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo armar mi pedal board esta es la parte 6 los vídeos anteriores hablamos de cómo armarla a interconexiones a la corriente todo eso lo demás el vídeo vamos a hablar de el orden de los pedales aprovechando de una vez también pues bueno en los anteriores vídeos habían sólo seis pedales esta vez ya pues como ven ahí un poco más entonces pues vamos a hablar de todo esto y pues para que ustedes también puedan pues aprender igual que yo como los hemos venido haciendo y no se pierdan este vídeo y aquí empezamos bueno básicamente empezamos ya como les decía con la base en este momento yo tengo una monta en brax si tengo un poli que un tc electronics un box de wamp y p booster edición limitada tengo un soul food un full drive pinnacle flashback x4 digital delay de 7 y un tuff quash vamos a mirar el orden y el por qué y qué función tiene cada peda mi línea como ven acá entra acá al poli tune que hace el poli tune es un afinador y tremendo afinador tú digamos lo prendes y puedes con la guitarra tocar todas las cuerdas al mismo tiempo como está aprendido pues obviamente no suena porque pues está aprendido el afinador lo tengo para que cuando yo afine no suene en vivo sí entonces bueno yo afino y aquí me dice pues el nombre de las cuerdas todas las puedo afinar de una me dice que la segunda está un poquito bajita entonces hasta que pues obviamente marque en verde y lo dejamos allá ya está en verde ahora la tercera también dice que está un poco baja ya está dice que la última y ya eso es lo que básicamente es definador bueno de aquí pasamos algo a box sencillo pasamos por el cable aquí de aquí ya vamos al ipi booster el ipi booster a lo que hace este pedal son los booster más pues famositas del mercado sí que es lo que hace sencillamente am resalta la guitarra y sus armónicos es lo que hace básicamente pues realza la señal también sí pues tú le sube es mucho le da siempre un poquito de ganancia te ensucia también un triste señal más con pedales de tubos pues de pues porque se calientan más sin embargo pues desde que lo tengo el sonido ha mejorado bastante antes cuando no lo tenía mi sonido era muy delgado más o menos así y ahora que lo prenda y eso que no lo tengo en multa con el volumen alto resalta un poco más la guitarra muchos pues bueno los interpretan que le sube el volumen pero hace mucho más que eso sí así que la señal de la guitarra sea más gorda sus armónicos sean más definidos suena mil veces mejor la verdad es que yo siempre lo tengo prendido nunca lo apago de aquí pasamos a mi overdrive más clean aquí está y aquí pasamos al orden que hace éste sencillamente a lo tengo para resaltar algunas melodías con un poco de drive como ven ensucia la señal pero bueno lo tengo en esta modificación porque siempre mantengo encendido el hippie ya va a sonar ya va a sonar obviamente más overdrive si ustedes vieron digamos mire la diferencia overdrive con hippie booster siempre es una gran diferencia vamos a mantenerlo prendido de aquí entonces este es un soul food electro harmonics es un overdrive es mi clean overdrive de aquí pasamos a mi segundo overdrive que este es el full drive 2 de fullton y éste es básicamente pues mi overdrive más grueso lo podrán ver el 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 bueno este es mi overdrive más digámoslo así caliente sí pues para digamos en las canciones que necesite más power uso este prendido unos red más clean tengo este y ya y bueno acá tenemos el boost calienta un tris más la señal de aquí vamos ahora a mi distor muy diferente over a distor esta ya es una distorsión es una pinnacle deluxe de wampler y suena así como ven es un poco más bueno caliente obviamente por lo que es una dice aunque no le tengo el game muy arriba ya personalmente no no me gusta mucho tengo más o menos en la mitad o un poco más de la mitad y acá tiene su boost y ahí tiene su boost y bueno hay prácticamente es eso luego pasamos a uno de mis la verdad pedales favoritos que es mi delay a un flashback de tc electronics básicamente que acá tengo mis tres presets o sea hagan de cuenta que tengo tres modificaciones de delay tengo tres delays guardados el primero tengo un delay a tiempo con con su feedback más largo y un poco más pronunciado como ven muy sencillo ya estos dos son mis delays acorcheadas con puntillo este delay lo tengo para algunas canciones que son más lentas como por ejemplo son de ley acorcheadas con puntillo que tengo una modificación de ley a análogo con modulación que nos da este para que dé como un ambiente no genera un sonido muy chévere y ya este es mi acorcheadas con puntillo rápido es para las canciones que son más rápidas básicamente es eso y acá pues tengo mi tap tempo pues del mismo delay sencillo acá este es un digital delay de d7 que es lo que hago con él casi la mayoría de veces lo tengo prendido porque es lo tengo siempre a tiempo pero lo tengo muy bajito o sea no se escucha no es tan pronunciado como el anterior es muy sencillo más que todo lo tengo para los solos o para cuando esté haciendo algún riff que necesite algún delay pequeño o cuando esté haciendo la parte del coro que es más pronunciada y le da un trisito más de uso este siempre lo mantengo prendido y de último tengo este tuve cuácer este tuve cuácer es la emulación de de un priam más sin embargo ahorita lo tengo para encenderlo y pues para hacerlo solos me aumenta la señal es muy bueno este 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 es un overdrive pero es muy digamos así es menos que este no es tan caliente no no ensucia mucho la señal este es lo que hace es lo que hace es eso más sin embargo también ahorita le estoy dando la función de ponerlo a lo último de la cadena para que me resalte pues el sonido que quiera pues resaltar en cualquier momento de la canción ejemplo estoy con este overdrive y estoy haciendo un coro digamos con este delay si vieron realza más la señal aquí está sin él con él también le tengo un poquito de drive para que me ensucie un tris más la señal más que todo eso depende pues lo ecualizo depende en ampli que esté porque obviamente siempre suena diferente digamos ahorita mientras estaba ecualizando pues con mi ampli suena totalmente diferente a como toco con otros que ya son de tubos este es el que tengo acá no es de tubos bueno esta es mi pedalera si resumidamente pues vamos al afinador box a mi booster al principio la sección de over drives las tengo de menos a más o sea de menos over o menos sucio a más sucio que es la distor algunas personas lo usan al revés pero pues eso sí ya es como ustedes les guste más sin embargo esto es como lo más estándar el over más pequeño atrás y el más caliente pues de últimas digámoslo así de la cadena de los over luego después vamos a los delays casi siempre los efectos de modulación tienen que ir al final ejemplo digamos la reverb cuando pronto la tenga va a ir después del delay es por lo general debe ser así después de la delay ir la reverb y después ahí si quieres otro booster para realzar toda la señal que tú tengas en tu board y ya básicamente es eso espero les haya gustado este vídeo gracias por ver este vídeo todos los pedales son tremendos hay mucha gente que me ha mandado sus fotos de sus pedaleras y son también tremendas como ustedes saben también estoy aprendiendo igual que ustedes este tema pues me encanta mucho que es el tema de las guitarras de sonido los pedales pues cada vez vamos creciendo le doy muchas gracias a la tienda mountain drags por estas bases son tremendas mil recomendadas y a guitarras y a dos exclusivos que tienen muchos de estos pedales que yo tengo acá así que si ustedes quieren ir allá acá les voy a dejar todas sus páginas para que ustedes vayan los busquen y les den like y puedan adquirir algún producto porque son extremadamente tremendos muchas gracias por ver este vídeo acá abajo les voy a dejar todas mis redes sociales acá les voy a dejar un botón para que se suscriban a este canal miren el contenido que daré subo acá también en las pedaleras les voy a dejar el link de todos los vídeos anteriores que hemos subido a este de cómo armar la board como hacer y todas estas cosas así quieren más vídeos comenta le like aquí abajo nos estamos viendo en un próximo vídeo y chao que estén bien yo les bendiga y recuerden que en todos estos pedales en todos estos efectos hay mucho que aprender yo les bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo día chao chau